Si tú me quieres Si tú me aprietas Como te aprieto yo a ti Este negrito Siempre será para ti Soy feliz Soy feliz, soy feliz Con tu cariño Soy feliz Me vuelvo loco, me vuelvo loco Y me vuelvo un niño Soy feliz Si tú me quieres Yo te quiero Soy feliz Si tú me adoras Te venero Soy feliz Que mire que como baila Yo soy feliz Soy feliz Este negrito Siempre será Será, será para ti Soy feliz Soy feliz Oye loco De la vega te cariño Vengo arrollando con la mafia Soy feliz Feliz, 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 feliz Feliz me siento Como burla estar contigo Contigo yo estoy contento Soy feliz Yo no te quiero Te adoro Mira mujer Soy feliz No me niegues No me niegues Tu querer Tu querer Soy feliz Si tú me adoras Yo te adoro Soy feliz Este negrito Siempre será Siempre será para ti CFO Por la maja No me sigmo Oro Item No me sirve Y donneito Bien, sé avec la maja Yo no me sirv Whitcast же Esta es la clase tropical.